Cada quien tiene que asumir su postura y ese momento es otra oportunidad para definirnos. Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas, como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras, es una definición. Entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal.